Surgen más cuestionamientos al contrato que firmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol con los canales incautados por los derechos de transmisión del fútbol por televisión. El incumplimiento de este acuerdo legal ha generado serios problemas financieros que pusieron en riesgo la definición del Campeonato Nacional de Fútbol que concluye este fin de semana. Tenemos el reporte con William Young. Horas antes de las finales del Campeonato Ecuatoriano, los árbitros anunciaron una huelga por la deuda que la Federación Ecuatoriana de Fútbol, máximo organismo de este deporte en el país, mantiene con ellos. Eran 600 mil dólares, pero ambas partes llegaron a un acuerdo de pago y la primera final se jugó. A través de un comunicado, la Federación aseguró que no puede ponerse al día porque los canales de televisión que tienen los derechos para la transmisión de los partidos del Campeonato Nacional hasta este año se encuentran en mora de pago por algunos millones de dólares, lo que ha dado lugar a que ya no podamos cumplir con los valores pendientes. Sin embargo, el actual reglamento del organismo establece algo distinto. Indica que el dinero que provenga por derechos de televisión será distribuido un 70% a los clubes de la Serie A, 20% para los de la Serie B, y el 10% a las asociaciones provinciales de fútbol. No menciona que ese dinero será asignado para el pago de árbitros. El exdirigente de fútbol y actual comentarista deportivo Mario Canesa cree que todo este lío financiero nació con la firma del contrato que entregó los derechos de televisión a canales incautados por el gobierno. A quien se escogió no eran los más adecuados. O sea, siempre hay un riesgo de contratar con el gobierno. Y cuando vienen los momentos difíciles, pues, no hacen otra cosa que no pagar. Entonces, no se hace la pregunta. O fueron malos pagadores o falló la cobranza. Ese contrato comprende un periodo de cinco años, entre el 2013 y el 2017. Las televisoras pagarían más de 16 millones de dólares anuales por los derechos de transmisión. Pero eso no se cumplió. Y ahora la deuda de los canales incautados con la federación es de aproximadamente 6 millones de dólares. La semana pasada, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó que ante este incumplimiento decidió terminar unilateralmente el contrato que había sido firmado años atrás por el ex titular de este organismo, Luis Chiriboga, ahora detenido. Buscamos al presidente de la Federación, Carlos Villasís, quien a través de mensajes de texto accedió a darnos su versión. Sin embargo, hasta el cierre de esta emisión, ese ofrecimiento no se había concretado. Enviamos un correo electrónico al Departamento de Comunicación del organismo y tampoco hemos tenido una respuesta. En marzo de 2016, cuando Villasís recién asumía el cargo, reconoció que la situación económica de la Federación no era la mejor y solicitó a los canales de televisión que se pongan al día lo más pronto posible. Lo dijo hace 21 meses y aún no puede cobrar esa millonaria deuda.